Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4,399 de la caribeña. Les contamos que a Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta el 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado EduSuerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de EduSuerte, en el Departamento del Atlántico. Y William Ballestas, del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos el número ganador de nuestros sorteos anteriores, 74-56. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas bolotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Vive la pasión del Play. Regístrate en www.elplay.com. Recarga y gana. Eso es válido en todos los puntos de venta Supergiros autorizados por Colfuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 9. En la tercera balota tenemos el número 0. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 1. 39-0-1. 39-0-1 es el número ganador de esta tarde, 21 de noviembre del 2021. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Tubará, en el departamento del Atlántico. Recuerden que nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 8 y 30. La caribeña, quien la gana, es quien la goza. Feliz tarde para todos.